Copeucci Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Alpampan En el mostrador radio, debate y conversación para comenzar la mañana Alpampan, con Midna Schindler Entrevistas políticas con los actores de hoy El mostrador, información con la independencia que nos caracteriza Hola, ¿cómo están? Muy buenos días Iniciamos un nuevo programa Alpampan aquí en elmostrador.cl en este jueves 18 de mayo Y hartas cositas que quiero comentarles antes de pasar a nuestro próximo entrevistado Yo quiero destacar el que ayer se hayan podido poner de acuerdo los distintos sectores políticos Entre otros temas para sacar adelante y ya despachar a ley el royalty minero Estaba escuchando hace poquito una entrevista con el ministro Mario Marcel Donde, claro, él destacaba de qué manera se habían logrado articular las distintas posiciones Mejorando, por supuesto, el proyecto original Pero fundamentalmente llegando a un acuerdo que va a permitir, y esto es muy relevante Que el Estado pueda, a partir de lo que va a lograr rentar de esta ley, de este royalty minero Poder repartir de manera más justa y equitativa Estas recaudaciones en los distintos territorios Partiendo por las comunas mineras Que son aquellas que muchas veces son las llamadas zonas de sacrificio Y también las zonas más difíciles, más complicadas de nuestro país Las zonas rurales, en fin, donde hay más también vulnerabilidades Y por esa razón quiero destacar este hecho porque me parece importante también Vinculándolo con el proceso que está llevando adelante la tramitación del salario mínimo Que pretende aumentar, ustedes saben, el salario mínimo a 500.000 pesos Para cerrar, solo decir que el Comité de Expertos, la Comisión de Expertos Que va a entregar el anteproyecto al Consejo Constitucional También logró ponerse de acuerdo en temas muy, muy esenciales Transversalmente, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano Por ejemplo, en establecer una ley transitoria Que será la que permita paridad de género en el Congreso En las próximas elecciones legislativas, ¿no es cierto? Que va a permitir una paridad del 60-40 Se quería 50 y 50, no se logró Pero se alcanzó por lo menos esta posibilidad, ¿no es cierto? Que pretende corregir todas las distorsiones que se producen Cuando particularmente las mujeres tienen más complicaciones Para llegar a espacios públicos de representación Así que ese es un tema No hubo acuerdo respecto de la libre elección en salud Ahí hay otros asuntos que vamos a seguir conversando más adelante Pero por lo menos hay esperanza de que las fuerzas políticas en Chile Se pueden poner de acuerdo también Para fortalecer nuestras institucionalidades O nuestras instituciones que están tan desmejoradas Ahora sí, pasamos a conversar con nuestro siguiente entrevistado Quiero saludar a Samuel Fernández Ex embajador, analista internacional de la Universidad Central Con quien vamos a hablar de varios temas Pero partiendo por Ecuador Lo que ha pasado en ese país Samuel, gracias por estar con nosotros esta mañana Muy buenos días, muchas gracias a mí Un agrado estar contigo Muchas gracias también a ti Samuel, a ver, explícanos qué pasó con Ecuador El presidente Guillermo Lazo llama a disolver el Congreso o la Asamblea Nacional Llama a elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas La oposición dice que este es un acto ilegal Él dice que está cumpliendo la Constitución Y es más, que se está usando un aspecto que también queremos que nos ayudes a entender Esto de la muerte cruzada Cuéntanos qué está pasando La verdad es que el presidente Por varias razones Razones políticas principalmente Y algunos errores que ha cometido Fue acusado de peculado, de malversaciones Y esto lo llevó a que parte de su alianza política Una parte, el partido correísta Lo abandonara Y ha quedado en una minoría parlamentaria Necesitaban 92 de 137 votos Pero le faltaban solamente 4 a la oposición Para acusarlo de peculado, de malversación Y destituirlo finalmente Entonces se ha tenido que adelantar Previendo que le iba a ir muy mal A esta llamada muerte cruzada Que es un decreto que disuelve dos cosas El parlamento Pero también sus poderes de presidencia La gobernabilidad la disuelve Y le permite al presidente Por un periodo de solamente 6 meses Gobernar por decretos económicos Esto es importante No son decretos políticos Es una transición A una elección anticipada Que tiene que convocar Y se la juega completa Porque evidentemente Cuando venga la elección Vamos a ver si efectivamente Tiene o no los apoya Pero hay dos cosas que sucederían La primera es Que la pierda Efectivamente Y se va Pero se va por la puerta No se va acusado Destituido Como habría sido horrible Con todos los juicios Y si la gana Se mantiene en el poder Vamos a ver En qué condiciones Con las nuevas elecciones Sí Samuel Te quería preguntar ¿Qué tipo de régimen Tenemos allá En Ecuador Desde el punto de vista ¿No es cierto? Del poder ejecutivo ¿No es cierto? Y de la acción Finalmente Desde el gobierno O desde el rol Que juega el presidente Quiero decir Y desde ese punto de vista Preguntarte Si tú compartes Lo que ha dicho Guillermo Lazo Cuando señala Que el Congreso Y los partidos políticos Opositores Les hicieron La vida imposible Imposible Obstruyéndolo todo Citando Y acusando O interpelando En innumerables ocasiones A un ministro En el fondo No lo dejaron gobernar ¿Qué te parece a ti Ese argumento que él da? Es verdad En parte De que ha habido Una oposición Muy dura Porque Naturalmente No hay ningún gobierno Que diga Mi culpa La culpa es mía Y esto tiene La culpa La tenemos que compartir Pero aquí En este caso Desde que inició Su administración Ha tenido Muchas fuerzas Opositoras Y con una En el parlamento Reflejado De manera Muy débil Su gobierno Es muy débil En el parlamento Y las coaliciones Han sido Muy inestables Como es Normalmente En Ecuador Esto no llama La atención El presidente También Desde que comenzó Políticamente Se le ha estado Abusando Que va muy En un sector Que va muy En la derecha Que va Hacia Los grandes capitales Etcétera Lo que ha sido Políticamente Tradicional En cualquier gobierno Que encuentra Esa oposición Pero él Curiosamente Ha sido Bastante Terco Ya se salvó En una oportunidad Por pocos votos De que lo sacaran Del poder Pero intermedio No ha buscado Alianzas sólidas Y la que ha tenido Una parte Se le fue Y ahora está La crisis mayor Porque evidentemente Sabía Positivamente Que Los votos Eran muy fáciles De conseguir O por ausencia De otros Iba a ser Destituido Samuel A nosotros Nos cuesta Mucho entender Esto Por eso te pregunto Que régimen político Es el que impera En Ecuador Porque uno se imagina Que de hecho Lo que pasó En Perú ¿No cierto? Cuando efectivamente Pedro Castillo Quiere disolver El Congreso Este famoso Llamado Golpe Blanco Esto de disolver El Congreso Es una facultad Él dice Que le otorga La Constitución Es así ¿No? Es así Es así Es Llamémosle El último recurso Que tiene Porque aquí salen Ambos Ambos poderes Legislativo Y Ejecutivo Salen perjudicados Porque se les cancela La posibilidad De gobernabilidad Eso es muy serio Por eso se le llama Muerte cruzada Porque ambos Se disparan Y resultan Perjudicados Ahora El régimen Le sigue siendo Un régimen presidencial Pero con Un parlamento Muy poderoso En el cual Le ha hecho Depender Todas las Posibilidades De una Gobernativa Y se le empezó A acusar Esto hay que Tenerlo en cuenta Ya Se asumió De presuntas Malversaciones Ahora Es muy difícil Probar en el Ecuador Las Presuntas Malversaciones Pero Se supone Que todo Gobierno De la oposición Siempre lo acusa De donde De donde Están Los fondos Por los cuales Se mantiene Correa En el exterior Bueno Bueno Aparte De eso Las Protestas Que tú recordarás Han sido muy fuertes A lo largo Del tiempo Y Lazo Ha tenido Que En momentos Ser duro En otros Tratar de negociar Había conseguido Una cierta Calma Con esta Facción Política Y ahora Lo abandona Claro Claro A ver La Total Debilidad Claro Porque Efectivamente Yo no sé Si sigue Hasta el día De hoy Entiendo Pero El Ecuador Está viviendo En un estado De excepción Desde el 2021 O sea Es como que Si nosotros Nuestro estado De excepción Que rige Para las Para las Para las General Imagínate O sea De la Que rige Solo para la región De Araucanía Y parte del Bio Bio Estuviera No cierto Desplegada En todo el país O sea Viviéramos Permanentemente En un estado De excepción Y eso tiene que Es un resultado mayor Así No le ha resultado No para nada Las protestas Continúan Y en cualquier momento Se vuelven a tomar Las calles Y por qué Son las protestas ¿Cuál es el Porque son Porque la situación Económica es mala Porque la situación De seguridad Ha deteriorado Porque las Preventas Y las cosas Que han querido Políticamente Los sectores Llamémosle Autóctonos Indígenas Y demás Que son muy poderosos Y muchos En Ecuador No han obtenido Mayormente Y no se sienten Identificados Con el gobierno De Lazo Cuéntame ¿Qué posibilidades Se abren Para que los Correístas Como se llama Puedan volver al poder Porque no Quiero dejar De señalar ¿No cierto? Que Lazo Es el primer candidato O es el primer Presidente de derecha Que llega al poder En 18 años ¿No? O que llegó al poder En 18 años No es menora Exacto Por eso te pregunto ¿Qué posibilidades hay Que esto se revierta En favor de los Correístas? Muchas Muchas posibilidades Porque se mantiene Bastante intacto Y por oposición Ha aumentado El apoyo A Correa Ya nadie se acuerda Que hizo Correa Para bien o para más Pero gobernó 10 años Con una enorme Estabilidad Ahora Dolarizó la economía Entendamos que no existe La moneda En Ecuador Es solo el dólar El que corre La situación No ha mejorado Ha tenido Algunos apuntes Buenos En materia De la negociación Petrolera Pero en la medida Que ha aumentado Una mejor Exportación De petróleo Aumentan Los dineros Y esos dineros Se le acusa De que Ha mantenido Algunas Negociaciones Y concesiones En las cuales Él Se habría enriquecido Y por eso Se fue al exilio Pero llama la atención Que Bélgica Lo haya recibido Si es que Lo pregunto En el caso Si él tuviera Si hubiera razones Poderosas Para pensar Que se enriqueció De manera ilícita ¿Tú crees que Bélgica Le habría otorgado Asilo político? No, para nada Lo que pasa Es que lo ha dejado En que es una materia Que corresponde Fueran a venta Al Ecuador Sobre la cual Bélgica No se pronuncia Perfecto Bueno, vamos a ver Cómo sigue la situación Ahí en Ecuador Y no olvidar Porque yo creo Que es muy importante Solo para cerrar Este tema Samuel Que antes del estallido Social en Chile Cómo olvidar Lo que fue Estas expresiones De estallido Social En Ecuador Que tuvieron que ver Básicamente Con grupos indígenas Que protestaban Por el aumento Del precio De la benzina Y del petróleo Eso era Y que fue Y que generó Pero O sea Se incendió Se incendió Ecuador Tuvo que echar marcha atrás Exacto Pero fíjate Solo para recordar Es que me acuerdo Mucho de esto Porque esto ocurrió Como en un lapso De dos semanas Dos, tres semanas Y muchas personas En Chile creían Que el estallido social Del 18 de octubre No iba a durar Más que eso ¿Te acuerdas o no? Sí Tal cual Tal cual Pero fue de mucho mayor fuerza Más concentrado Hubo que ceder En todo lo que estaban pidiendo Y la calma Ha sido bastante relativa En cualquier momento Se puede volver a levantar Vamos a ver Cómo va a gobernar Por decreto Vamos a ver Cuáles son las expectativas Y cuáles son los candidatos Que se perfilan En la elección general Que va a venir Bien Yo quiero seguir contigo Aprovechando tu conocimiento En materia internacional Vámonos a Argentina Cristina Fernández Ha dicho que descarta Una candidatura presidencial No voy a ser mascota del poder Argentina por otro lado Ha estado ahí En la noticia para nosotros Por estos Este supermercado ¿No es cierto? Que se encuentra en Mendoza Donde los chilenos Han ido en masa A comprar en cantidades Y cantidades Y cantidades Porque es muy barato Me gustaría un poco Que nos cuentes ahí Porque hay varios temas Que nos cuesta A nosotros los chilenos Comprender también O sea podemos ser Muy cercanos Podemos ser hermanos O primos hermanos Pero nos cuesta mucho Porque son realidad Muy distintos Cuéntanos por favor ¿Qué está pasando en Argentina? Y esto de los supermercados También me interesa mucho Que lo cuentes tú Porque entiendo Que eso tiene que ver Con que Los alimentos allá Están subvencionados Si no me equivoco ¿No? En gran parte Y lo que pasa es que Todo depende del factor De cambio Y el dólar Se ha disparado Porque el dólar Oficial no vale Absolutamente nada Pero el dólar Blue Si vale mucho más Ya Por otro lado Está paralelamente Una inflación Desbocada Porque estamos llegando A un ciento y algo Por ciento De inflación En En muy poco tiempo Los planes económicos No han resultado Y además Las acusaciones Cruzadas En pleno Período Previo A unas elecciones Que van a ser Absolutamente Decisivas Que son las PASO Son las previas A las elecciones Propiamente tales Pero es como un ensayo Previo Y ese ensayo Previo Absolutamente Define la elección Futura Ahora Aquí es donde Están los juegos Políticos Ha aumentado La posibilidad De la extrema Derecha Curiosamente En los sondeos Con mi ley Que es bastante Heterogéneo Es una persona Muy distinta A la política Tradicional Que se ha manejado Entre las fuerzas Opositoras Y el famoso Peronismo Y el peronismo También va para Todos Porque están Todos los sectores Ahora bien Ahí hay figuras Decisivas Y Cristina Era una De las figuras Decisivas Pero ha tenido Marcha Y contramarcha Dicho tal vez Que va a estar En la papeleta Para las PASO Ahora ha vuelto A decir que no Esto es importante Tomarlo en cuenta Porque está Dependiendo De los juicios Que se llevan Que son muchísimos Juicios Más de siete Y hay uno Que está pendiente Con muchos recursos Que ya fue condenada Pero que no le afecta En su capacidad Política Sin embargo Si acaso Ella tiene Un cargo De elección Popular Queda protegida Pero como ha decidido No ir Es la última palabra Puede cambiar Nuevamente Puede verse Forzada por las circunstancias A cambiar Allí ya Juegan los factores De la justicia Es una justicia Que le queda Mucho tiempo Por delante Por definir De manera De manera que No hay impedimento Por ahora Penal Para que le obligue A ir a la cárcel Que no va a pasar Ni un día Y por supuesto Está el juego Político interno ¿Por qué tú dices Que no pasaría Hay que tener Un ojo Con más Ya Ya Es que por A ver Vamos entonces Pero solamente Un punto antes de eso ¿Por qué tú dices Que no iría Ni un día A la cárcel Cristina Fernández? Por los tiempos Por los tiempos Su opinión Y esa opinión Es de que Cristina Está absolutamente Metida A su cuello En materia de Corrupción De los distintos Juicios Porque se le ha Condenado a todos Los que fueron Sus colaboradores Que están Presos Pero Ella Que sería La cabeza No visible Pero Conocida Ella Es la única Que está Libre Que ha Contraatacado Permanentemente Acusando a la oposición A la justicia De juicios Absolutamente Politizados Y aquí Fue el apoyo Que le dio Alberto Fernández Y se lo dio En materia De esta Acusación Contra la justicia Y hay una pelea Muy fuerte De la actual Presidente Pero un presidente Que está sumamente Debilitado Y que ya dijo Que no repostulaba Entonces Se abre La competencia Interna Dentro del Peronismo Y sus distintas Facciones Está la facción Cámpora Del hijo De Cristina Kirchner Y en el caso Ahora Del otro lado Esta masa Pero masa Que parecía Una figura Que iba a tener Mucho poder O mucha Posibilidad Dentro de un Peronismo Fraccionado Bueno Se le puede Decir Que es el Responsable De la Inflación Del descontrol Económico De las negociaciones Con el Fondo Monetario Internacional Al cual ha sido El gran culpable Para Argentina Siempre de todo Lo que le es Sustantivamente Importante A Argentina Argentina Está casi En cesación De pago Exactamente Incluso veíamos El otro día Como el ex Ministro Rodrigo Valdés Que ahora está En el Fondo Monetario Internacional Podría tener Un rol ahí De salvataje Vamos a ver Si eso se concreta Pero Eso es un detalle Pequeñito A ver Dale En el Fondo Monetario Internacional Los dos países Que van juntos El titular Siempre es Argentina Pero el suplente Es Chile En el fondo Van juntos Y aquí es donde Le están Devolviendo la mano Rodrigo Valdés A su partner En el fondo Entonces Está hablando De que hay posibilidades Y que deben Darsele los préstamos Que son menores No son Pero o sea Se suman Esos préstamos Del fondo Es posible Que los consigan O sea Son de mil millones De dólares Pero ese fondo Que es pequeño Se le suma A las deudas Anteriores Que son gigantescas Y ha tenido Que negociar Varias veces Ya Y en este escenario Porque A ver Yo tomaba el tema De los supermercados Tú dijiste Claro Parte de que Los alimentos Sean más baratos Allá Es porque Efectivamente Ha habido Desde los peronistas De los distintos gobiernos Peronistas No es cierto Políticas de subvención Subvención de las cuentas Del lujo El tipo de cambio Pues Mirna Y el tipo de cambio De todas maneras Es el que permite Comprar barato Absolutamente Pero quiero solamente Plantearte Si en ese escenario De un país Donde efectivamente Se ha El Estado Ha puesto O sea Se ha metido la mano Al bolsillo Para Algunos dirán Despilfarrar Otros dirán Para ayudar A las personas Más necesitadas Bueno Ahí hay una discusión Que se puede dar Pero Si tú ves Que una figura Como Javier Milei De extrema derecha Que dicho sea de paso Ha sido comparada Con José Antonio Kast Pero Tienen obviamente Particularidades distintas Por cierto Pero si tú ves Que una figura Como la de él Podría Eventualmente Convertirse En una alternativa Real De llegar al poder Como intención De voto Antes de las elecciones Previas A estos pasos Que te comentaba Seguramente Puede perfilarse Pero es difícil Que una persona Esto es una opinión Muy personal Ya Que todavía Surja Un líder Paralelo A los grandes líderes De corriente Permanente Que ha tenido Argentina Aquí Se discute Siempre Entre el peronismo De cualquiera De las tendencias Y la oposición Que en su momento Estuvo con Macri Y ahora está dividida Y ahí está Patricia Bullrich Que podría Perfilarse Dentro de ella Las peleas Internas Del posicionamiento Ahora que los líderes Indiscutidos No van a reelección Porque no Entendamos No va a reelección Cristina No va a reelección Alberto Fernández No va a reelección No va a reelección Macri Entonces ¿Con qué líderes Nos quedamos? Con líderes Nuevos En estos líderes Nuevos A ver si se mantienen Las fuerzas Tradicionales O aparece Alguien Por fuera Que sería Milet Esa es la Irrupción Diferente ¿A dónde Eso prende En la Argentina? Lo dudo Por ahora Claro Lo dudas Por ahora Y es también Parte de los procesos Y los fenómenos Que hay que discutir A nivel regional O más bien Hay que ir observando Quiero decir A nivel regional Para ir terminando Me gustaría Samuel Preguntarte Sobre Nayib Bukele Nosotros Un par de días Tuvimos La posibilidad De entrevistar Al periodista Oscar Martínez El jefe de redacción Del diario El Faro.net Que contaba Digamos Cómo El combate De las pandillas Por parte De Nayib Bukele Les había costado La democracia Y él hacía Una advertencia Y decía Cuidado Con Levantarle Tantos Digamos Tantas virtudes A estos líderes Que Digamos Prometen Muchas cosas Y que probablemente Lo pueden conseguir En términos Si tú quieres De bajar Los niveles De criminalidad Pero a un costo Muy muy fuerte Para las democracias Partiendo por El fin Del debido proceso ¿Cómo observas tú Lo que está pasando Y sobre todo Porque ahora Nayib Bukele Redobló Su ofensiva Contra Por supuesto Las pandillas Porque mataron A un general ¿No? Entiendo que del ejército Mira La situación De ese país Hay que mirarla En una Larguísima Tradición De violencia Una violencia Política Que los estuvo Por largos años En una confrontación Feroz Pero ¿Qué sucedió? Se produjo Una ausencia De la presencia Gubernamental Esto fue avanzado En las maras En las drogas En los cárteles En toda la Delincuencia De todo tipo Se mantuvo La violencia Ahora Llega un bukele Que actúa De mano Extremadamente Dura Tenemos las cárceles Y un nuevo sistema Ya ha sido Sumamente publicitado Pero esto Le ha dado Resultado Ha bajado La criminalidad La gente Ha empezado A apoyar Y tiene un apoyo Gigantesco Más del 80% Claro Ahí está el punto Serio Democracia O gobierno Directo Con la mayoría O comunismo En qué situación Estamos Porque hay algo Que no se puede discutir La democracia Es el gobierno De las mayorías Y aquí la mayoría Las tiene Ahora esto Es verdaderamente Democrático ¿Qué pasa con los partidos? La oposición El control De la criminalidad Sirio Para también Controlar A los adversarios Políticos Que le existen Entonces Tenemos una democracia Plena Difícil de decirlo Pero el apoyo Popular El que no se puede Por ahora Desconocer Con los resultados Que han habido No se puede Despreciar Claro Lo que pasa Es que toda democracia Tiene por principio Una democracia Representativa Y liberal El establecimiento De tres poderes Que son independientes Entre sí Poder ejecutivo Poder legislativo Poder judicial Poder judicial Quiero decir Poder legislativo El congreso Y el poder ejecutivo Que es el gobierno Con un estado De derecho Que funciona Entonces Cuando deja eso De ser democrático Cuando cualquiera De esos poderes Deja de tener La independencia Uno que tiene que tener Y dos Cuando el estado De derecho Empieza a hacer agua Cuando no hay Debido proceso Cuando se empieza A detener personas Inocentes Y que son encarceladas Torturadas O incluso asesinadas Que es lo que nos decía Este periodista Entonces Ese tránsito Es muy complejo Porque Puedes tener un líder Muy valorado Que llegó por las urnas Y que tenga 80% de popularidad Y de apoyo Pero puede ser Un autócrata Que se convierta En un dictador ¿O no? Por supuesto Y es que tocaste Un punto esencial Estos tres poderes Y la separación De su funcionamiento En la democracia básica Pero también se puede Producir un atentado A la democracia No solo cuando Se pierde la legalidad Sino cuando El equilibrio Entre los tres poderes Se desequilibra Y uno de ellos Tiene preeminencia Sobre los otros dos Que quedan subordinados Algunos Suele ser normalmente El poder ejecutivo Entonces ahí La democracia Se debilita Y es lo que ha pasado allá Porque la presencia De mujeres De las acciones De él El ejecutivo Apoyado De manera directa Por la población Y todos los resultados Judiciales Con un poder Legislativo Bastante disminuido Pero con un poder Judicial También sometido A los dictámenes Desde ejecutivo Entonces ahí Tenemos el equilibrio Y naturalmente La democracia Se debe Muy resentida Sí Yo quisiera Aprovechando entonces Esta situación Que está generándose No solo Por supuesto En El Salvador La tremenda Crisis política Que hay En Nicaragua Lo propio En Honduras Etcétera Etcétera Podría esto Por supuesto Seguir empujando Más personas Que quieren emigrar Y quieren llegar A Estados Unidos Pero resulta Que acá Y ahí quiero Preguntarte Respecto del fin Se llama Título 42 ¿No es cierto? Título 42 Sí ¿Qué significa? ¿Qué cambia En definitiva Ahora Que se levantó Esa Esa normativa Y qué significa Exactamente El título 42 En Estados Unidos El título 42 Lo estableció Trump Para protegerse De las migraciones En tiempos De COVID Terminada La emergencia COVID Biden ha dicho No tenemos necesidad No hay causa Para esto Y se elimina Pero la situación Es la siguiente Con el título 42 Se podía Situación Por situación Se podía Expulsar Al migrante Que había ingresado De forma ilegal Venía con antecedentes Criminales Se había asaltado De las fronteras Es decir Todo lo que conocemos De sobra Esa persona Podía ser expulsada Inmediatamente Sin ninguna Protección Fuera Y se iba De Estados Unidos Pero también había Una enorme posibilidad De que A casos Muy excepcionales Se les pudiera Aceptar Eliminado Ese título 42 Se vuelve A la Entre comillas Normalidad Pero la normalidad Tiene un proceso Mayor En ese proceso Mayor Es que tiene Defensa Judicial Se examina Caso a caso Se le otorga Un abogado Para que pueda Ser presente Sus demandas Y mientras Se decide La situación Es un juez El que lo decide Entonces Es mucho más legal La situación La situación Normal Y la situación Del título 42 Pero la Aquí quiero Detenerme En un detalle La percepción Ha sido Muy curiosa La gente La gente Se amontonó Tratando De entrar Por el título 42 Y era Mucho más Extremo Era mucho Más Extremo Pero ¿Por qué La gente Quiso aprovechar Antes de que Se terminara El título 42 Y me ha costado Entender eso Claro A mí también Me ha costado Entenderlo Porque la verdad Que es un movimiento Y ahora Tenemos las cifras De que fuera Del Sacado El título 42 Han bajado Las presiones Migratorias Increíble Esto es una realidad Cuando en realidad Vuelven a la normalidad Y la normalidad Sigue más protegida Pero es más difícil Entrar A Estados Unidos Con el Con el Con el Con el título Ese Si podía Darse caso En excepción En que se podía Ser más fácil Y de hecho Se aceptaron Muchos Pero la expulsión También podía ser Automática Sin juicios Y ahora Si tiene que ser Con juicios Bien Bueno ¿Qué te puedo decir Samuel? Tremenda también La situación ¿No es cierto? El tema migratorio Y que afecta Por cierto A las personas Que migran No porque simplemente Quieren llegar Al sueño americano Y conseguir El llamado sueño americano Sino que quieren Vivir En un En un país Libre de violencia Cuando la violencia Cuando la criminalidad Cuando Las pandillas En este caso En El Salvador El narcotráfico En fin Dominan Completamente Todo la institucionalidad Democrática O no democrática Y que finalmente Eso Afecta ¿No? Es fundamental Lo que tú estás diciendo Porque lo que pasa Es que La causa Fundamental De la migración No es solamente El atractivo Que puede presentar Cualquier país Y de hecho En varios momentos Lo ha presentado Hasta Chile Como un atractivo Hemos tenido Un aumento De migraciones Es evidente Pero sin embargo Las causas Por las cuales Se migra Se mantienen Porque las situaciones Siguen siendo las mismas En Centroamérica Y en Venezuela Así es Lamentablemente Bueno Tenemos que cerrar Samuel Te quiero dar las gracias Samuel Fernández Ex embajador Analista internacional De la Universidad Central Muchísimas gracias Por estar con nosotros Esta mañana Muchas gracias a ti Un saludo Que estés muy bien Que estés muy bien Gracias Gracias Nosotros a esta hora Vamos a saludar A nuestros auspiciadores Copeuch Inversiones Te ayuda a cumplir Tus metas Desde 1500 pesos Y con una comisión Que se acomoda A tu bolsillo 100% digital Fácil de usar Te acompaña Y con el completo Control de tus fondos Copeuch.cl El sitio Donde todos pueden invertir Universidad Central 40 años Formando personas Ven a vivir La experiencia USEN Para los que buscan Avanzar Posgrados USEN Acreditada Y adscrita A gratuidad Conoce más En posgrados USEN .cl Vamos a ir Un corte Y al regreso Vamos a estar Conversando Ojo De lo que pasó Ayer Con la comisión De expertos Que finalmente Logró acuerdos En temas Muy importantes De eso y más En un ratito En instantes Una nueva entrevista En Alpampan Con Mirna Schengler Por El Mostrador Radio De económica De que Inicles De que De POW saúde Que sencilla Entra Con Com Sup De